A partir de hoy, las exigencias serán mayores, los retos más grandes, las metas serán más difíciles de alcanzar. Pero recordemos siempre que desde que ingresamos a esta noble institución, tenemos claro el peso de nuestra responsabilidad para con nuestra patria. Y asumimos que el servicio de las armas exige llevar el cumplimiento del deber hasta el sacrificio. Y que debemos siempre anteponer a nuestros intereses personales el respeto a la Constitución.